Charlas con Yoma Porque las palabras cuentan, hacemos prevención Este verano Yoma sorteará notebooks y celulares provistos por la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados entre todas las personas afiliadas que entre enero y febrero se atiendan en alguno de estos centros médicos o se acerquen a los 30 puntos fijos y 18 itinerantes distribuidos en toda la provincia o hagan sus trámites en alguna de las 195 delegaciones de Yoma En el marco del operativo verano Donde Estés Yoma las y los agentes sanitarios ayudarán a las afiliadas y afiliados a descargar la aplicación Yoma Digital para poder registrar su token y cada lunes en la sede central de Yoma se realizará un sorteo entre las personas inscriptas con un sistema informático de selección aleatoria ¿Quiénes ganen? Recibirán el premio en su casa Yoma en tus viajes Tu obra social te acompaña en toda la Argentina Si estás por salir de la provincia de Buenos Aires recordá descargar tu carta en tránsito para vos y tu grupo familiar Podés descargarla en la página de Yoma y llevarla en tu celular Para más información ingresá a nuestra web www.yoma.gba.gov.ar Recordá que en los puntos del operativo verano podés recibir asesoramiento en Yoma Digital y las prestaciones de la obra social También hay consejerías de prácticas saludables, juegos, regalos y se realiza medición de glucemia, presión e índice de masa corporal No te olvides de entrar en nuestro sitio web www.yoma.gba.gov.ar para saber dónde funcionan las postas, conocer las bases del concurso y enterarte de estas y otras novedades ¿Te gustó este podcast? Toda la semana subimos un nuevo capítulo de Charlas con Yoma Escuchalo en Spotify, Anchor, eBooks, Google Podcasts y YouTube También podés encontrarnos en nuestro sitio web www.yoma.gba.gov.ar en donde te enterás además de todas las novedades de tu obra social Charlas con Yoma Porque las palabras cuentan Hacemos prevención 6x6 Programa de reconstrucción y transformación provincial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!